Muchachos, ¿cómo están? Grupo 412, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Bruno. Hola, chicos, muy buenos días. Pues bueno, considerando que la clase pasada, que fue el día 10 de mayo, que cayó precisamente en lunes, lunes pasado, que no nos pudimos ver, porque, pues bueno, se nos dio el día a todos, el día de hoy vamos a tratar de recuperar algunos aprendizajes y conocimientos que por ahí quedaron aislados. Parte de ello, o de las actividades que hice en relación con algunos grupos, fue lo que encontraron hace como unos 4 o 3 días, donde se les posteó en la parte de las novedades o en el tablón de actividades. Pues un webinar, un webinar que tuvimos con otros grupos en el martes, sobre todo los miércoles, de miércoles a viernes, que es donde tengo cuartos, pues se les posteó también a ustedes las actividades que revisé con ellos, de tal manera que, pues no se perdiera de completo la actividad con el tema de correspondencia múltiple en Word y del adelanto, con la semana 6, lo que corresponde con el tema de tablas y gráficos dinámicos. Entonces, no sé si alguien tuvo la oportunidad de revisarlo. Dice así. Esto está en el tablón, repito, en el tablón de actividades. Dice, saludos chicos del grupo 412, dado que el lunes 10 de mayo no tuvimos sesión por ser Día de las Madres, a las cuales, pues les enviamos un afectuoso saludo. Les comparto el video correspondiente a la retroalimentación de la semana 5 e inicio de la semana 6, para que comiencen a resolver dudas generales y comiencen a trabajar parte de los ejercicios solicitados en esta última sesión. Recuerden que la próxima clase ya deben de tener avance significativo, o sea, hoy, para revisar y socializar algunas dudas que se hayan generado en la comunidad. Como siempre, pues les mandamos un saludo afectuoso y que sigan pasando una excelente noche. ¿Sale? Entonces, ese es el webinar número 9, que no tuvimos, pero les comento, fue parte de lo que vimos con otros chicos para que pudiéramos desarrollar todo el contenido. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla, para que empecemos a ver algunas cositas. Y ir checando generalidades, ¿sí? Sería muy bueno si alguien tiene, digamos, dudas significativas en el tema de correspondencia múltiple, abran sus documentos para que vean, chequemos rápidamente, porque les digo, ya les dejé el webinar, pueden abrir los documentos para ver si las cosas quedaron bien. De lo contrario, pues ahorita los revisamos rápido para pasar al tema de la semana 6. Comento, ya que están viendo pantalla. Hoy tenemos clases, sería nuestra última clase, al menos el día para este corte 2, hoy 17. Todas las dudas es importante que las hablen, las comenten, por favor, porque en Facebook ahorita voy a estar tardando en resolver dudas, no voy a estar pegado tanto en Facebook resolviendo problemas, porque a partir de esta semana, hoy en la tarde de noche, ya empiezo a revisar a los cuartos y, pues, es importante ya tener todo, todo en el Classroom. La próxima clase, que es el día 24, en esa semana del 24 al 28, no voy a dar clase. Esa semana me la voy a pasar dedicada a seguir con el tema de evaluación, a terminar lo más pronto posible y a subir calificaciones, para mí, yo creo que entre jueves o viernes. Ajá. Entonces, entre jueves y viernes yo ya subo evaluaciones ya finales del corte 2, esperando, obviamente, pues, que, bueno, se termine con todo, ¿no? Pero, bueno, esa es la idea, ¿no? Del 27 al 28 ya subir evaluaciones, porque si revisamos nosotros nuestro calendario escolar, que es precisamente este, de entrada, pues, de una vez el miércoles 19, pues, se suspenden labores, porque es nuestra jornada académica. Bueno, en teoría, ¿no? No, solamente ustedes tienen que checar el comunicado para ver las fechas donde vamos a estar los profesores ocupados en tema de jornada académica, ajá, en esta semana, y eso es en cuanto al calendario. Y en tema de evaluación, que nosotros estamos por acá, aquí, es del 24 de mayo al 28 de mayo, ¿sale? Entonces, ahí tenemos el segundo parcial. ¿Ok? Entonces, se los comento abiertamente para quienes, aquellas personas que todavía falten de material, que todavía no hayan entregado a Binventor, todavía no hayan entregado lo de Work, que ya ahorita ya debe de ser prácticamente un caso cerrado. Cosas por el estilo, pues, este, las hagamos lo antes posible. Voy a revisar las entregas hasta el momento. Tengo 33 de 13. Muy bien, grupo. Ahí vamos bien. Me faltan 13 personitas. Todavía tienes la oportunidad de subirlo, por favor. Los que ya lo entregaron, excelente. Qué bueno que ya cumplieron con ello. Pero los demás todavía falta, por favor, que lo entreguen. Al igual que en la parte de los subdocumentos, ya tengo 28 de 18. Todavía también faltan varias personas. Entonces, tratemos de contribuir lo más pronto posible para poder cerrar correctamente el corte 2. Y hoy vamos a discutir la semana 6. ¿Sale? Ahorita entramos a este tema. Bien, les voy a presentar los documentos que me tienen que entregar. Vamos a ver por acá. Estos que les voy a mostrar, este de aquí y este de acá, son los documentos maestros. Los documentos maestros, documento 1 y documento 2, son precisamente los textos que trabajamos directamente a partir de la descarga de una plantilla. Ajá. Una plantilla que si yo le pongo archivo nuevo, inmediatamente pues tengo que buscarlas. Les comentaba a algunos chicos en la semana pasada que si no tenían estas plantillas, ustedes mismos pueden ir a la parte de material adicional y pueden descargarlas para que las puedan trabajar. La idea es sustituir estos nombres de campo que en un principio les llamamos punto de inserción por los nombres que vamos a combinar. Ajá. Estos son, así es como se debe demostrar la, por ejemplo, el documento maestro 2, que si yo me voy aquí en correspondencia múltiple y resalto los campos, de esta manera deben de presentarse los campos a combinar. Deben de estar resaltados de color gris para que precisamente pueda funcionar el proceso. Ajá. Este es el documento 2, les comento. Y acá tenemos el documento maestro 1, que básicamente nada más se trataba de sustituir estas palabras. Ajá. Estos indicativos que escribimos con símbolo mayor y menor que. Lo único que tuvimos que haber hecho, y lo comento de rápido, es primeramente descargar el material adicional de Excel. Al descargar el material adicional de Excel, que es este, ajá, que es un documento que les puse ahí, y les precisé en la práctica que debieron de haber hecho ustedes la captura del último registro. Ajá. Es este. Ahora lo voy a hacer grandote. Ahí está. Este de acá. Bien. Este es el último dato que ustedes capturan. A partir de aquí para acá tenemos cinco registros. Y este es el que ustedes hacen. ¿Qué es lo que quiero? Pues simplemente el nombre de su profesor, pero el profesor tutor. Aquí debe de estar escrito o capturado su profesor tutor, que está a cargo del grupo. Escribe es el colegio plantel 16 Tláhuac, la asignatura que imparte el tutor, su grupo, que aquí sería 412, la fecha de expedición, que no es otra cosa más que la fecha en el momento en que se hace la actividad, y datos sensibles como su nombre, su domicilio, la ciudad de México, el código postal de su localidad, su cuenta de correo personal o institucional y sus teléfonos, así como el nombre de papá o mamá o tutor. ¿Sale? Una vez que hayas hecho esto y hayas guardado el documento, entonces hay que cerrarlo. Al momento de cerrar el contenido, tienes que conectar la fuente de origen. Y para poderlo hacer, tienes que ir aquí al menú de correspondencia, seleccionar campos, usar la tabla existente. Y la tabla existente no es otra cosa más que la tabla de datos que viste hace un momento. Obviamente, ustedes como alumnos tienen que saber dónde la guardaron, dónde la almacenaron. La conectas. Y lo que vas a ver es esta ventana. Es la única hoja que va a estar presente. Tienes que fijarte que esta opción esté activa. Y entonces con ello ya se van a iluminar estos objetos. Lo que tienes que hacer es seleccionar estos puntos de inserción y sustituirlos por los del mismo nombre. Es decir, profesor por profesor. Institución por institución. Asignatura por el mismo campo a combinar. Asignatura. Y finalmente, grupo. Con mucho cuidado, sin llevarnos esos dos puntos. Grupo. Y así sucesivamente. Hubo una duda por ahí que hubo una chica que, maestro, es que no puedo sustituir esto. ¿Qué hago? Simplemente selecciona toda esta parte del encabezado. Seleccionalo todo. Bórralo por completo. Y vuélvelo nada más a sobrescribir. Para que precisamente tengas esta difusión. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo, docente, que pusieron bien los campos a combinar? Porque le van a dar clic aquí en resaltar campo. O yo lo voy a hacer también. Ajá. Si le doy clic en resaltar campo, nota que ya todo lo demás ya está vinculado. Ajá. Y entonces, pues bueno, debo de ver que el mapa con el enlace funcione. El código QR ya lo platicamos. Y si no, pues nada más tienen que ver el webinar 9. Ajá. Porque esto, yo voy a acercar el celular y pues tengo que ver tu boleta de calificaciones. Que ya platicamos cómo hay que subirla al, ¿cómo se llama? A Google Drive para poder vincular el hecho de tener un código QR distinto a los vínculos que hemos hecho con botones o con simples enlaces muy sencillos. ¿Sale? Una vez que tengas este procedimiento, les platico yo que si le das clic en la vista previa de resultados, pues ya vas a ver parte de la información que se va a crear. No importa que se vea así un poco desarticulado en un principio. Lo importante es de que pasemos de estos, de estos elementos, los campos a combinar a los hechos que precisamente que ya es retomando la fuente de datos en Excel para que podamos ver esa información. Si tú vas a la derecha, ¿verdad? Si tú vas aplicando clic aquí en la derecha, vas a ir cambiando de registro en registro. Obviamente, el último dato vas a ser tú. Ajá. La última persona tienes que ser tú. Ajá. Si tú ya tienes esto, entonces lo único que tenemos que hacer es el proceso de editar los documentos. Y al momento de editar los documentos, nada más hay que agregar, perdón, hay que, este, checar esta parte que no se desacomode. Esto simplemente lo haces nada más con, cuando ya lo edites, nada más disminuyes un poquito la fuente. Ajá. De tal manera que ya no se vea desacomodada. Ajá. Y es lo único que tienes que hacer. Si se desacomodan algunas zonas en la parte de abajo, pues otra de las prioridades que tienes que hacer, pues nada más es acomodarlos, moverlos. Porque, pues no tienes que hacer así como que gran cosa. ¿Sale? Más que bajar un poco el tamaño y acomodar los objetos de abajo. Si tú haces ese ejercicio como tal, se te va a presentar así. Estos son los subdocumentos que se crean a partir de eso. Ajá. Si les hago un poquito el zoom, observa que lo que hice fue disminuir un poco el tamaño de la letra. Y ahí tenemos la hoja 2, la hoja 1, la hoja 3, ya acomodado bien sus objetos, la hoja 4, la hoja 5 y la hoja 6. La última es donde tienes que aparecer tú, con tu domicilio, el nombre de tu papá, tu nombre en la parte de abajo, tus datos, el nombre del profesor Tutó, etc. Si aparecen más hojas en la parte de abajo, la recomendación es borrarlas, es quitarlas. No tiene caso que estén hojas en la parte de abajo, que estén vacías. Tienen que estar presentadas así. Ajá. Revisa que esto esté bien, que se construyan bien los 6 documentos en total, y ya lo almacenas. Acuérdate que este documento se almacena con el nombre de subdocumentos de reconocimiento 2021A. Ajá. Y este de acá que estábamos revisando, que es este de aquí. Este es nuestro documento maestro, nada más. Es una sola hoja. Y así ya terminas, digamos, la primera mitad del ejercicio que te estoy solicitando en la semana 5. ¿Ok? Una vez que ya hayas realizado esta parte, aplicas la misma metodología, pero para el documento maestro 2, que es el certificado que en un principio estábamos revisando. Ajá. Tienes que, de nueva cuenta, conectar la misma fuente de datos. Y una vez que veas los campos aquí iluminados, pues nada más vamos a insertar tres, que es nombre del alumno, el profesor y la fecha de expedición. Ajá. Ajá. Un detalle que les estoy comentando ahí en la semana 9 es de modificar un poquito esta parte, ya que dentro de lo que viene siendo la correspondencia múltiple, al momento de revisar ya la edición de los documentos, nos está dando primero el mes, el día y el año. Entonces, nada más vamos a hacer esa aclaratoria que diga primero mes, día y año, que es la fecha de expedición en donde supuestamente, pues se le va a entregar este reconocimiento a los alumnos. De nueva cuenta, si yo le doy clic en lista de resultados, voy a ver el primer elemento vinculado, que es para Pérez Escárcega. La segunda hoja, que es para el anís. Ajá. La tercera, Bustamante. La cuarta, García Sánchez. La quinta, Del Llano. Y aquí la sexta, pues tienes que estar tú. ¿Sale? Te digo aquí porque conecté otra fuente, pero bueno, la sexta es donde debes de estar tú. Si estamos en una séptima, supongamos, en una séptima hoja, tenemos que borrar todo esto. No es necesario que ya esté. Hay que evitarle presentar esto al maestro, simplemente borras esto de aquí y borras esta zona de acá. Ajá. Va a llegar el momento que si tú quieres borrar esto, desde aquí, desde estos tres puntitos, no se va a poder. Me borra el contenido, pero el control no. Entonces, hay que checar el webinar 9, por favor, porque les estoy diciendo cómo borrar este control. Es muy sencillo de quitarlo para que solamente nos quede una, bueno, las hojas que se están refiriendo. Refiriendo, ¿sale? Pero esto va a ser solamente hasta que ya hagamos el proceso de finalizar y combinar. De tal manera que cuando ustedes hagan ese procedimiento, les va a mostrar esto. Entonces, el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, y ahí está. Así se tiene que presentar. ¿Sale? Entonces, pues bueno, esto es parte, te digo, del webinar 9 que ya está. Pero se los quise mencionar al inicio, por si alguien tiene todavía alguna duda, algún comentario que hacer, pues de una vez hay que hacerlo. ¿Cómo se tienen que hacer las entregas? Acá. Documentos maestros aquí, que son los que solamente son los de una hoja. Y los subdocumentos donde se crean ya más de uno, están los cinco o seis. Aquí deben de estar, deben de ser seis en total. Seis, este, seis hojas en dos documentos. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas que tengan aquí? No, profe. Ok. Bueno. Les comento, por eso, de una vez, si no hay dudas, perfecto. Entonces, yo parto de la idea de continuar. Que esto también es lo que me interesa ahorita mucho y que me estuvieran siguiendo, por favor, para hacer el ejercicio. Y, o lo contrario, pues bueno, pues ahí tienen los webinars para que lo terminen. ¿Sale? Entonces, damos carpetazo a esto de acá, en lo que infiere con correspondencia múltiple. Y nos vamos con la semana seis, que es la parte que vamos a empezar a modelar. Repito. Si alguien me puede seguir, o en su caso, abrir el archivo que ya han realizado en estos dos, tres días que se ha estado colocando la información. Si alguien ha hecho mínimamente algo, lo pueden abrir para poderlo trabajar. De lo contrario, síganme. Recuerden que nada más no puedo esperar mucho tiempo por el tema de las dos horas que tenemos siempre en activo. Voy a tratar de hacer las cosas, tomar un poquito de pausa, preguntar. Y si no, me sigo. ¿Sale? Recuerden, la próxima semana no tenemos clase, ya nos veríamos después de la entrega de evaluaciones. Muy bien. La semana seis, tablas y gráficos dinámicos, dice así. Saludos chicos. En esta semana, tenemos que revisar el último concepto para cerrar los aprendizajes del corte dos. Con respecto al diseño de creación y análisis de tabla dinámica, cuya definición formal es de que una tabla es un resumen. Ajá, esa tabla dinámica no es otra cosa más que un resumen que agrupa datos procedentes de otra tabla o base de datos. Esta, obviamente, de mucho mayor contenido. O sea, estas subtablas vienen de otra que es precisamente una tabla de mucho mayor contenido. Eso es lo que ahorita vamos a revisar. Se usa como herramienta para el procesamiento de grandes cantidades de información. ¿Qué es lo que les estoy dejando aquí? Pues no es otra cosa más que un vínculo, un enlace de cómo crear el concepto de tabla dinámica. Les estoy dejando parte de teoría y un video interactivo que es muy fácil de comprender. Recuerden que estos vínculos o estos detalles que les estoy dejando aquí, los vamos a trabajar posterior a la semana de evaluación. Es decir, del día 31 al 4 estaremos haciendo nuestro segundo examen de recuperación. Ese examen de recuperación, obvio, ya no voy a poder corregir las calificaciones del SIA, se van a quedar así. Pero, obvio, sí puedo cambiar las calificaciones que aparezcan en mi lista, mi lista oficial. De tal forma que incrementemos un poquito la calificación parcial. Repito, ya ese incremento, si ustedes pasan el examen con SIA, ya no se va a ver aquí, sino se va a ver directamente en la lista. Y al final, pues obvio, ahí en la evaluación final. Bien, continuamos con el segundo contenido. El segundo contenido nos habla de lo que es un gráfico dinámico. Y los gráficos dinámicos son como los gráficos normales. Solo que muestran los datos de una tabla dinámica. Así de simple. ¿Por qué tabla dinámica? Porque, bueno, los datos que nosotros estemos infiriendo anteriores a la tabla, ¿verdad? Donde se realizan cambios en los datos numéricos, en algunos elementos propios de la tabla. Pues ustedes han visto que en automático la gráfica se retroalimenta. Para que de esa manera se esté haciendo un muestreo de los números de forma correcta, de manera eficiente. Y se pueda dar una visión general por un gráfico de pastel, de barras horizontales o barras verticales. De los indicadores que estamos nosotros analizando. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ocupar una tabla muy grande que vamos a descargar del gobierno federal. Y a partir de ello vamos a hacer un análisis directo de lo que viene siendo, o de lo que fue, más bien propiamente, la prueba planeada del año 2015. Vamos a tomar de inicio esa información para poderla analizar. Y, bueno, dos enlaces importantes. Cómo crear un gráfico dinámico. Y un enlace de Microsoft. Cómo crear también gráficos dinámicos. Aquí les estoy dejando, a diferencia del anterior, pues dos enlaces que les pueden ayudar. Estos, como les comentaba, son conceptos que van a venir referidos en el examen de recuperación. Y, finalmente, pues bueno, la parte de práctica, que es la práctica 6, con esto estamos cerrando, para poder desarrollar el contenido que estamos solicitando. ¿Sale? Bien, de los comentarios que acabo de hacer ahorita de la semana 6, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Todo bien. Ok. Bien, pues bueno. Voy a descargar yo el material. Hay que descargar el material. Recuerden, es importante descargarlo. Y, permítanme un segundito, déjenme dar más. Lo abro. Si lo pueden ir descargando y abriendo, para comentar algunas cosas que queden claras, lo pueden hacer. Pero, bueno, con el solo hecho de verlo aquí con el maestro, sería más que suficiente. Para que usted, su atención, esté, obviamente, centrada al proceso que vamos a hacer juntos. Dice así. El objetivo es que el estudiante aprenda a recrear el análisis de datos en la aplicación de Excel, a partir del concepto de tablas y gráficos dinámicos, utilizando una fuente de datos de acceso público para todos los ciudadanos, mediante la descarga de un archivo desde el portal del gobierno federal, con la iniciativa de revisar los resultados de la tabla de datos Planea, de la Ciudad de México, en el marco de la educación media superior de la SED. A través de las herramientas propias de la aplicación, aprenderemos a crear y analizar los datos que vinculen la tabla origen a nuevas formas de representación, indicadores numéricos y gráficas, las cuales inviten a una reflexión o conclusión de la información clasificada y compartida al público en general. Entonces, ese es el objetivo que vamos a perseguir para poder precisamente eso, reflexionar y concluir en base a la información que nosotros generemos. Lo primero, lo principal que debo de hacer es acceder a este portal. Ustedes pueden hacerlo con la tecla Control, presionando la tecla Control y un clic, inmediatamente nos va a llevar al lugar donde vamos a descargar el material. Esta página de nombre Datos Abiertos, que es por parte del Gobierno de México, pues nos da precisamente a enterarnos de esa información de la prueba Planea, Educación Media Superior de la SED, con algunos datos y recursos que no solamente están en nuestra región, es decir, a Ciudad de México. Podemos incluso comparar datos de los resultados obtenidos en Sinaloa, Chiapas, Estado de México, tabla de resultados Tlaxcal, etc. Y en especial nosotros vamos a buscar nuestra ciudad, porque si descargamos la nacional es muchísima información. Imagínate ver todas las escuelas privadas y federales a nivel nacional. Es muchísima la información que se generaría. Entonces vámonos con algo un poco más pequeño, una muestra de todos estos datos, y nos vamos aquí a tablas de resultado Distrito Federal. Dale clic aquí en descargar. Y en descargar te va a dar como resultado el nombre de este archivo. Ajá. Tú simplemente lo guardas. Yo lo voy a reemplazar, porque esto ya lo tengo aquí descargado. Ajá. Lo reemplazo. Tú lo descargas y lo abres, por favor. Ajá. Bien. Profe, a mí no me dejan descargarlo. Ok. Si no les deja, si no les descarga el material, bueno, de alguna u otra forma se los comparto aquí. Ajá. Ahorita les pongo el material adicional. Si no, envíame ahorita un Facebook. Envíame un mensaje por Face. Y ahorita te lo envío por ahí, sí, para que lo tengamos más rápido. Pero los demás váyanlo descargando, por favor. Es muy fácil. Al descargarlo van a tener esto. ¿Sale? Una vez que lo descarguen y lo abran, vamos a inmediatamente observar que todo esto que estamos viendo aquí son los nombres de campo. Y todo esto es la información de los registros que se capturaron en aquella época, en el 2015. Sí, en ese año podemos ver en el nombre de la escuela, podemos ver la clave de la escuela, el turno, la entidad federativa, que toda la entidad debe ser Distrito Federal, porque precisamente estamos trabajando con esta tabla de datos. No vamos a ver aquí Estado de México ni Veracruz, nada de eso, siempre la entidad es Distrito Federal. El nombre, el nombre del municipio donde se encuentran, la localidad, el subsistema al cual pertenecemos, nosotros pertenecemos al subsistema Colbach México. Hay otras, como puede ser Dirección General de Bachillerato, los de GETIS, probablemente aquí van a estar, los CONALEPS, incluso también los vamos a ver, etc. El grado de marginación que se tiene, el sostenimiento que es federal, para todos, en la mayoría, y alumnos programados para ser evaluados en el 2015 y los alumnos evaluados. Es decir, si yo programé 12 alumnos, pues aquí voy a ver que los 12 lo hicieron, ¿no? Y eso implica que sea el 100%. Si por escuela yo programé 37 chavos y solo hicieron 35, pues bueno, tengo un porcentaje de 94.59% quienes hicieron. No puedo tener el 100 porque me faltaron aquí dos alumnos. Alumnos evaluados, menor al 80%, y si son menores a ese 80%, pues se les colocó un sí. Alumnos que contestaron más de 50 preguntas en el tema del lenguaje y comunicación, es decir, la mitad o más. Entonces, ahí estamos refiriendo cuántos chicos lo hicieron. Alumnos que en la prueba planea del 2015 contestaron 50% o más preguntas, pues aquí también los estamos checando. Y hay algunos otros datos que están en la parte de acá, de la derecha, que no los vamos a utilizar. Toda esta información no lo vamos a ocupar, ¿sale? Por lo que ahorita le vamos a estar haciendo un tratamiento a la tabla de datos. Bien, permítanme nada más, dejen de enviar rápidamente a esta personita. A lo mejor ya me envió por ahí un mensajito. Ok, déjenme ver. No sé si ya me lo enviaron para checarlo. Aquí rápidamente lo ubicamos. Este, no sé, ya me enviaste el mensaje del archivito. No, ahorita ya se lo envió. Ah, ok. Sí, es que como estos no, no deja de parar. Ya ven que hay que resolver dudas. Bueno, ok. Ahorita me dices, ¿va? Bien, lo que vamos a hacer, chicos, es rápidamente posicionarnos en la columna R, así como lo están viendo. Damos un clic en la columna R y con las teclas Control, Shift, flecha a la derecha, repito, Control, Shift, flecha a la derecha, seleccionamos todo. Y lo que vamos a hacer es suprimir, es decir, borrar esto. Así de fácil. ¿Desde qué parte, perdón? Desde la columna R, así como lo están viendo, le das un clic a la columna R y las teclas Control y Shift las aprietas al mismo tiempo y después flecha a la derecha. Les voy a decir cómo está el asunto, porque luego también se nos pierden los alumnos. A ver, teclado, teclado de un PC. Vamos a abrir esta cosa. A ver, vamos a ver. Vamos a modelar por esto. A ver, que se abren grandote. Ahí está. ¿Cuál es la tecla Control? Esta. ¿Cuál es la tecla Shift? La de acá arriba. Estas dos teclas las presionas al mismo tiempo, parado en la columna R, y después aprietas una vez la tecla a la derecha. ¿Sale? ¿Qué es esto? ¿Qué resultado vas a ver? Pues este de aquí. ¿No? Que se va a sombrear todo a partir de la columna R hacia la derecha. Una vez que lo tengas, suprimes. Te va a quedar todo limpio. Ajá. Y hasta ahí ahorita. Coméntenme si alguien tiene alguna duda. Ya se lo envió, profesor y Ariadna Cortés. Ok, vamos a ver. Ariadna. Ok, ya está. Sale, te envió el archivín. Ahí está. Esa está. A ver, espérame. Si es como lo estoy trabajando. A ver, espérame. Déjalo guardo. Y déjalo cierre. Porque si no, no me va a dejar enviar nada. Entonces, los demás. Ya espero que ya lo hayan. Ahí está. Lo hayan borrado. Profesor, a ver, no me deja borrarlo. Gracias. ¿De qué? No, si está, teo. Muy fácil. Nada más ponle suprimir. Y ya. Profesor, yo también le envié mensaje porque no puedo descargarlo. Ay, espas, qué raro está eso. ¿Nombre? Alin. Alin. Sale. Me parece raro que no lo puedan descargar. ¿Lo están trabajando a nivel de celular? No. Ok. Bueno, ya te lo envié. Gracias. ¿De qué? Bien. Ok. Si no, la otra propuesta para hacerlo es simplemente marcar todo. ¿No? Y al momento de marcar todo, o sea, haces esto. Seleccionas todo, 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 todo. Hasta el último registro y suprimes. Pero eso es más tardado. ¿No? Por eso la recomendación fue dar clic en la columna R. Pero en la columna R, aquí. Esto ya lo saben hacer. Y nada más con Control Shift seleccionar y se acabó. Una vez que este, que ya hayas borrado todo. Una vez que ya hayas borrado esa partecita, repito, todo esto de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es quitar todas las columnas que están en la derecha. Todo esto. Sí. ¿Qué pasó? Es que cuando le doy en suprimir, nada más me borra un cuadrito. No me borra todo. No, te tiene que borrar todo. Repito, haz esto. Así. Y ya con Shift incluso haces esto y ya suprimes. A fuerza. Es por ley. Así trabaja Excel. A fuerza. Si yo selecciono esto de aquí para acá, fíjate. Aprieto Suprimir y se va. Ajá. O sea, no hay de otra. Algo por ahí estamos haciendo mal. Nada más chécalo bien, porfa. Ok, bien. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar la misma metodología. Con Control, Shift, flecha a la derecha. Ahora no solamente voy a seleccionar esas columnas, sino voy a seleccionar todo el contenido que está a la derecha. Es decir, todas las columnas que están incluso hasta vacías en Excel. Hasta la última. La última es XFD. Esa es la última columna. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a quitarlas. No las necesito. Con el botón derecho del mouse en cualquier zona gris, aplico derecho y le doy ocultar. Y con eso, automáticamente no se borran. Simplemente se ocultan. Repito, porque luego los chicos dicen, maestro, es que ahí no se pueden eliminar las columnas. No, no se van a eliminar nunca. Lo que puedes hacer es ocultarlas. ¿Sale? Puedes eliminar el contenido, pero digamos, eliminar todas las columnas como tal, no. Necesariamente es mejor ocultarlas. Muy bien. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a ocuparnos de esta parte de aquí. Esta y estas zonas de acá. ¿Por qué? Porque nosotros al realizar el filtro de datos, pues sucede que con el solo hecho de tener estas partes aquí combinadas, no nos va a estar produciendo el contenido deseable que necesitamos trabajar. Entonces, vamos a combinar esto de aquí para acá. Esto ya lo sabemos hacer. ¿Sale? Seleccionamos de aquí para acá estas dos celdas y le ponemos combinar. Te va a decir la máquina, la combinación solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de los valores. No importa. Tú pones a aceptar y nos quedamos con la parte de arriba como nos lo estaba diciendo y aquí nada más agregamos 2015. ¿Sale? Ahí lo tenemos. Igual acá. Combinamos. Aceptamos. Y escribimos 2015. Igual acá. Uno por uno. Combinas. Aceptas. Y agregas 2015. Y finalmente con este. 2015. Perfecto. Ahora sí, te darás cuenta de que todos los campos ya están combinados, las partes que ahorita estuvimos trabajando y solamente nos muestra un cuadro un poco bastante largo, pero ya tenemos los campos posicionados como deben de estar. Y todos están igual. ¿Sale? Muy bien. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado y mucha precaución, vamos a seleccionar primeramente todos los campos. Todo lo que está en la parte de arriba. Eso ya lo sabes hacer con la tecla Shift. Una vez que seleccionamos todo lo de arriba de color verde, ahora presionando la tecla Shift, nos vamos a ir hacia abajo. No la dejo de presionar para seleccionar todos los registros. Me puedo ir con la flechita, pero pues es tedioso. Me puedo ir más rápido con la tecla ABPack. Y con esa tecla ABPack, pues rápidamente ya selecciono todos, toda la información. Es decir, en otras palabras, estaría seleccionando desde la celda A1 hasta la celda Q. Una vez hecho esto, entonces ahora lo que tengo que hacer. Pues es irme a la parte que dice Insertar. Y en la fichita Insertar voy a ver estos primeros tres íconos. Estos íconos corresponden a los casos que vamos ahorita a estar trabajando un momento más. Tabla dinámica, tabla dinámica recomendada y tabla. La que necesito es esta. Vas a presionar el ícono de tabla. Al momento de presionarlo, vas a observar que va a aparecer aquí un nombre de rango con valores absolutos. ¿Por qué con valores absolutos? Porque está teniendo símbolos de pesos. Con el solo hecho de ver estos símbolos de pesos, tanto en la columna como en las filas, quiere decir que está considerando todo este rango como un valor absoluto. Lo que recomiendo que hagan, o lo que deben de hacer, es presionar aquí, donde dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, sí los tiene. ¿Cuáles son? Pues los verdes que acabamos de seleccionar en un principio. Si tú le pones a aceptar, tu tabla se tiene que traducir a lo siguiente. Vas a observar que aparecen unas puntas de flecha de manera inmediata en todos los campos, no solamente aquí, sino en todos los campos. Ajá. Y en la parte de arriba aparece una nueva ficha que se hace llamar diseño de tabla. Obviamente trae consigo algunos estilos, algunas opciones de estilo, herramientas, algunas propiedades que en su momento podemos trabajar para poder filtrar datos, poder mostrar contenido, etc. ¿Sí? Pero bueno, lo que nos interesa es convertirlo a tabla en esencia. ¿Sale? ¿Ok? Me espero un momento aquí. Si hay alguna duda, comuníquenmelo, por favor. Profesor, ¿era insertarte? Sí. Cuando tengas seleccionada tu tabla, era insertar, es más bien insertar tabla. Ajá. ¿Le podemos cambiar los colores o tiene que ser de esos colores exactamente? Ahorita, espérame con el tema de los formatos de color. Aguántame tantito. Eso es ahora sí que lo de menos. Lo importante es que vayamos haciendo las cosas que más nos interesan, que es el proceso de tabla y gráfico dinámico. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, ya que tenemos aquí esto, ajá, con estos datos, observemos que no solamente vamos a encontrar, pues, el centro de estudios de bachillerato, etc. Miren, desde aquí aparece, por ejemplo, nuestro colegio de bachillerías. Aquí aparece el plantel 1, el Rosario, 100 metros, el listacalco, que es el plantel 3, Culhuacán, que es el plantel 4, y por aquí estamos nosotros, Tláhuac, Manuel, Chavarría, Chavarría. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestra clave de escuela, los dos turnos donde se aplicó la prueba planeada del 2015, matutino y vespertino, la ubicación, Tláhuac, Lene, como les dije, pertenecemos nosotros al subsistema Colbach. Ajá. Grado de marginación muy bajo, federal, y aquí tenemos alumnos programados para ser evaluado. En ese entonces, en el turno matutino fueron 530, y en el vespertino fueron 317, de los cuales, a los 530, solamente 467 alumnos fueron los evaluados en la prueba planeada del 2015, mientras que de 317 que se tenían como prospectos en la tarde, solo se evaluaron 253. Eso quiere decir que en la mañana tuvimos un porcentaje de 88.11%, superior al 80%, que está requerido aquí, mientras que en la tarde tuvimos un 79.81, o sea que aquí sí tuvimos alumnos evaluados menores al 80%, por eso se le pone sí. En la parte de acá, de ese total de alumnos, aquellos que contestaron 50% o más preguntas de lenguaje y comunicación, solamente lo lograron hacer 461, y aquellos de la tarde fueron 248. En el caso de matemáticas, solo 467 en la mañana pudieron resolver más de 50, o sea, la mitad del examen o más, con unas dos o tres preguntas más, y en la tarde 251. O sea, sé que aquí, en teoría, podemos observar que en matemáticas les fue mejor que en lenguaje y comunicación. En la mañana hubo por ahí seis personitas más que pudieron resolver mejor el tema de matemáticas, y en la tarde tres personitas pudieron resolver mejor el tema también de matemáticas. Por ahí con unos pequeños reactivos fue la diferencia. Entonces, así de esa manera no solamente podemos compararnos nosotros, sino podemos también con un tabla y gráfico dinámico compararnos con respecto a los otros 20 planteles, Tlihuaca, Contreras, con el colegio de bachilleros que está en el valle, en la colonia del valle, y no solamente con ellos, sino también con otros subsistemas, como lo vienen siendo CETIS, como vienen siendo los CONALEVS que les decía, etc. Entonces, con todo este tipo de subsistemas los vamos a utilizar a propósito para poder crear estas tablas y gráficos. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos a comenzar. Una vez que se vea la tabla así, vamos a irnos a la parte de acá arriba, donde está, clic aquí, donde dice diseño de tabla, donde estamos todos ustedes, todos nosotros, y donde dice nombre de la tabla, aquí donde dice tabla 1, le vamos a poner tabla, guión bajo, de, guión bajo, general. Una vez que tengamos eso, le ponemos un Enter, y con eso lo que estamos haciendo, muchachos, es validar por completo todo el rango que estábamos aquí trabajando. Ajá, cada vez donde coloques el cursor, inmediatamente va a aparecer aquí tabla de datos general. ¿Ok? Bueno. Ya que tenemos eso ahora, aquí he escrito el diseño de tabla, en la parte de abajo le vamos a poner el nombre que hace un momento estuvimos capturando. Lo mismo, tabla de datos general. Aquí no vale la pena ponerle guión bajo. Arriba sí. Acá arriba sí es importante ponerle guión bajo, porque si en el nombre de la tabla no lo hacemos, nos causa un error. Ajá. Eso es por cuestiones de temas que si nosotros hacemos programación con la tabla a nivel de Visual Basic, los espacios no nos los acepta, entonces por eso es importante poner nada más los guiones bajos. Muy bien, entonces, ya que tenemos esto, aplicamos acá abajo un clic acá afuera, un botón derecho sobre el nombre que acabamos de escribir, y nos vamos a color de pestaña, y le puedes poner el color que tú quieras. Puede ser un verde, puede ser un rojo, un color que tú quieras. Hasta aquí, ¿alguna duda de lo que acabamos de hacer? Profe, a mí al momento de poner el nombre, el nombre de tabla, no me acepta el nombre. Ah, pero tiene que ser con guión bajo, con guiones bajos. Sí, lo estoy poniendo así, no me lo acepto. No dejas ningún espacio al principio, ni al final, porque si le das un espacio, tache, tienes que quitarle los espacios. No, no dejas ningún espacio. A ver, si no, vuélvelo a sobrescribir, bórrelo por completo, y vuélvelo a escribir. ¿Vuélvelo a escribir? Ok, ¿ya te habrá quedado? ¿A los demás sí les quedó? Sí, ahora ya sí. Eso, muy bien. Sí, es que de repente, por un solo espacio, que tú le des ahí, ya bailó. Yo recomiendo mejor borrarlo por completo, y volverlo a escribir, y así sí ya lo acepta. Sale, chavos. Vámonos. Bien, tabla de datos general, escribimos. De este lado, donde dice hoja nueva, damos un clic, y lo que vamos a hacer aquí, en las siguientes tres páginas, que son estas, vamos a hacer el comparativo de los datos de la tabla que tenemos general. Esta es nuestra tabla general, y aquí vienen, vamos a hacer esas tablas resúmenes con los gráficos dinámicos. Miren, les voy a dar una muestra de ello, de lo que ustedes me tienen que presentar en esta semana 6. Ahorita cambiamos el nombre y empezamos las tablas. Nada más dénse una idea general de lo que vamos a estar haciendo. Bien. Esta es mi tabla de datos general, como la tenemos ahorita con el nombre y demás. Y estas son las otras tres hojas que acabo ahorita de aperturar. Una de ellas se va a llamar alumnos evaluados por subsistema, donde lo que vamos a hacer es comparar precisamente todos los subsistemas que trae consigo esa tabla del Distrito Federal, y vamos a hacer el promedio, ajá, de cuántos alumnos salieron mejores en el subsistema. Ajá. Y finalmente, una prueba planea, claro, y finalmente viene el gráfico dinámico en forma de pastel, donde vamos a representar por cada rebanadita, el porcentaje de los más altos, los vamos a distinguir, mientras los otros se están quedando entre el 13 o el 14 por ciento. ¿Sale? De este lado de acá viene un segundo ejercicio, donde la comparativa es de todas las escuelas, ¿cuántos alumnos salieron mejor si los de matutino o los vespertinos? ¿Sale? ¿Cuántos alumnos de todos los subsistemas pudieron responder más allá de la mitad del examen del lenguaje y comunicación en el año 2015, o de matemáticas también en la prueba planea del año 2015? Ajá. Finalmente lo que hacemos es una gráfica en forma de pastel también, donde, este, pues, ya de entrada, pues, podemos ver aquí que el 30 por ciento fue alumno vespertino, donde se les complica un poco más a los de la tarde que a los de la mañana. ¿No? ¿Por qué? Por diversos motivos conocidos, que ya sabemos, por situaciones completamente diferentes. ¿Sale? Y, bueno, y finalmente lo que vamos a hacer en esta tercera entrega, que es un análisis exclusivo para los alumnos de nosotros, que somos los colegios de bachilleros. Aquí la idea es ver, reflejar cuántos chicos de los 20 planteles o de los planteles que están ahí, ajá, cuántas personas pudieron resolver más allá de las 50 preguntas de lenguaje y comunicación, y cuántos en la tarde. Ajá. Y vemos también que existe una amplia disparidad entre alumnos de planteles de la mañana con respecto a los de la tarde. ¿Sale? Y, pues, bueno, aquí la idea es reflejar estas gráficas. Ajá. Estos indicadores los vamos a quitar. Nada más se van a ver las puras pirámides. Y de este lado, pues, aquí ya estamos haciendo, pues, ese conteo por plantel, ¿no? A través de otro gráfico dinámico. ¿Cuántos alumnos respondieron más allá de 50 preguntas de los 20 planteles de lenguaje y comunicación? ¿Cuántos de los 20 planteles en el ámbito matemático? Mañana y tarde. Y, pues, ahí estamos viendo por plantel cuáles son los indicadores. Y esto es algo que nosotros representamos, o más bien que los directivos presentan al momento de estar nosotros en juntas académicas, ¿no? Literalmente esto ahorita lo cambiamos. Literalmente lo que nos ofrecen, pues, es un aspecto global y comparativo en relación a nuestro plantel, que es Tláhuac, con situaciones de los diversos planteles, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos nosotros comparar con planteles muy grandes, que es 100 metros, El Rosario, Iztacalco y Vicente Guerrero, que son planteles que se consideran de los más grandes. Nosotros somos un plantel mediano. Pasamos de chico hace unos años a ser un plantel mediano. Nosotros nos podemos comparar, por ejemplo, con Xochimilco, con Milpa Alta, con Guayamil, Paz, Pedregal, con el Culhuacán todavía sigue siendo como grande también, Contreras, ¿verdad? Por ahí, con esos planteles, incluso Estapalapa también nos podemos comparar, porque hay planteles de tres categorías, chicos, medianos, nosotros y los grandes, los que prácticamente tienen tres veces la población de nosotros en cuanto alumnado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. Estas son las entregas que vamos a estar desarrollando. De acuerdo al tiempo, la idea es hacerlos todos para que tengan ustedes, pues, ya el webinar completo y de esa manera ustedes nada más lo repliquen en sus casas, pues, lo vuelvan a realizar paso a paso para que vean los procedimientos que se pueden llevar a cabo y la toma de decisiones, sobre todo, que se puede hacer al momento de crear estos conceptos, ¿no? Esto nos permite tomar situaciones como, pues, incrementar más la, por ejemplo, propuestas de lo que son los PAIs, formas de ayuda para los chicos en términos de aprendizaje y conocimiento, por otro lado, incentivar a que nosotros, los profesores, pues, sigamos con el mismo esfuerzo o mejor aún, superemos a un mayor esfuerzo con los chicos, qué sé yo, hay muchísimas cosas de aquí donde ya se pueden tomar decisiones, siempre y cuando analizando los datos de una tabla. Muy bien, pues vamos a llevarlo a cabo. Vamos a tomar en cuenta aquí esta primera hoja que tenemos, le hacemos un doble clic y escribimos la palabra alumnos evaluados por subsistema. No nos va a caber subsistema completo, nada más lo abrevia, subs. Una vez que lo hayas hecho, ya le pones un color. Acuérdate que el color es con el botón derecho y ya aplicas un color, el que tú gustes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, está bien. Ok, continuamos. Para empezar el proceso de correspondencia, de tabla dinámica, primeramente tabla dinámica, nos vamos de nueva cuenta a insertar, nos vamos ahora a tabla dinámica, aquí, y nos va a aparecer ahora esta ventana y nos está diciendo dos cosas. ¿Cuál es la tabla o rango que vamos a utilizar? O si vamos a emplear alguna fuente de datos externa, es decir, un archivo que previamente está guardado en nuestra PC para poder conectarnos y hacer de esa manera la tabla dinámica. No, en este caso no vamos a escoger una fuente de datos porque nosotros ya tenemos la tabla implícita en este libro. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar aquí esta punta de flecha, nos vamos acá, a donde dice tabla de datos general, y en teoría vamos a ver que si nosotros escribimos aquí tabla de datos general, o sea, borramos esto y escribimos tabla, con los altos y bajos, tal cual como lo escribiste, tabla guión bajo de datos guión bajo general. Si escribimos en teoría esto, nos tiene que dar el rango completo de la información que seleccionamos. Tabla de datos general. Entonces, si le damos clic aquí y le damos clic aquí en aceptar, inmediatamente nos tiene que aparecer esto. Eso lo hice precisamente para no marcar constantemente la tabla. Ajá. Pero repito, tiene que ver mucho el nombre que le hayas puesto aquí. Tiene que estar escrito igualito. Porque si ya hay un cambio de letra de mayúscula a minúscula, ya la máquina ya va a decir, no, es otro nombre, ese lo desconozco. Ajá. Ok. La pregunta es, muchachos, ¿sí les dio la misma pantalla que yo? ¿Ahí tienen la misma pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Probablemente ustedes les va a dar algo como esto. Ajá. Donde vamos a ver primeramente una columna que dice campos de tabla dinámica y en la parte de arriba vemos un engrane. Vemos aquí una palabra que dice buscar y vemos de este lado los nombres de algunos campos que obviamente estos están vinculados con la tabla de acá. Vemos cuatro elementos que aparece filtro, columna, filas y valores. Y de este lado aparece esta imagen donde dice para generar un informe elija los campos de lista de campos de una tabla. Entonces, cada vez que yo mueva estos indicadores a estos elementos de la tabla inmediatamente esto va a tener variados cambios. Ajá. Bueno, para empezar en este engrane nosotros podemos reordenar la información de esa columna. si me gusta presentar de esta manera los campos sin ningún problema. Si no me gusta esta forma de ver la información puedo darle click aquí a este que dice sección de campos y proyectar la información de una manera diferente. Ajá. Donde ya no están acá arriba sino a un lado. De esta manera digamos de cierta forma yo puedo hacer esto que es esta columna aquí esta de aquí con el botón izquierdo del mouse lo puedo hacer más amplio ¿sí? Y puedo reducir esta parte de acá para poder ver el nombre completo de todos los campos que tenemos en la tabla general. Pero digo ya es cuestión de gustos así como vieron que hice esto también lo puedo hacer en la parte de arriba ¿sale? Si me voy acá arriba puedo hacer esto un poco más amplio y empezar a navegar entre los campos de arriba hacia abajo. Te digo ya nada más es cuestión de gustos. Muy bien vamos a hacer el primer ejercicio vamos a ver la información que nos dice el docente todo esto ya lo pasamos esto ya lo hicimos la tabla ahí viene claramente el proceso para eliminar las columnas para ocultarlas bueno eliminar el contenido para ocultarlas y finalmente cómo es que combinamos los campos para ya tener los filtros en la parte de arriba ¿sale? todo esto ya lo modificamos y ahorita vamos hasta aquí dice ahí resuelve los siguientes ejercicios caso 1 realiza una tabla dinámica de tal forma que se configure el filtro del nombre de la escuela ok vamos por partes tenemos que ir por partes el filtro del nombre de la escuela perfecto entonces me voy para acá y lo que voy a hacer es observar en la parte de abajo qué elementos tengo tengo filtros tengo columnas filas y valores entonces me está diciendo filtro el nombre de la escuela entonces yo debo de buscar el nombre de campo que tenga ese dato nombre de la escuela lo arrastro con el botón izquierdo sin dejarlo de soltar lo suelto aquí al momento de soltarlo tienes que ver que esta parte ya se modificó exactamente igual a la mía nombre de la escuela si nos vamos y damos continuidad a lo que estamos haciendo nos está diciendo acá en las filas se refleje el tipo de subsistema perfecto vámonos para acá en la parte de filas voy a tener que jalar el campo que se hace llamar subsistema aquí está lo arrastro y lo dejo aquí checa que aparece una columna con todos los subsistemas medios superiores al menos los federales ¿saben? lo que decíamos colegio de bachilleros México que es donde estamos nosotros los CONALEV los DGB los de dirección general de bachillerato los de GETIS los EMSAD otras y algunos particulares ¿sale? y este que dice blanco pero eso ahorita lo quitamos y finalmente retornamos al material y nos dice en las columnas se debe de conectar el campo de entidad ajá ok entonces me voy a columnas que es esta sección y conecto entidad me voy un poco hacia arriba y aquí está lo arrastro y lo dejo aquí checa que ya poco a poco se está construyendo la tablita ahora nada más faltan los datos numéricos precisamente ya para poder tener el dato completo checa que cada vez que tú arrastras un campo y otro cuando están acá presentes están en negrita si tú no los quieres tener y te equivocaste en algo simplemente con el botón izquierdo lo sacas ¿ya viste? como ese icono de abajo de la tablita azul cambia a una este a un tachecito si tú lo sueltas aquí te queda esto completamente libre y esto pasa si te llegas a equivocar en algo vuelves a arrastrar ahora el que es o el campo que debe de ser ¿sale? para poder crear bien la tabla ¿ok? y finalmente vámonos a valores vamos a leer que tiene que ir en valores dice en la sección valores se obtenga el promedio del porcentaje de alumnos evaluados en el 2015 perfecto me está diciendo se obtenga el promedio del porcentaje de alumnos evaluados muy bien pues voy para acá y entonces voy a jalar la parte que dice porcentaje de alumnos evaluados en la escuela en el año 2015 esto es lo que necesito aquí y me va a dar algo como esto la pregunta es ustedes en casa las personas que me están acompañando tienen la misma información chécate bien en los datos que tenemos acá deben de ser los mismos a mí se me sale la misma información perfecto muy bien muy bien eso es lo que tenemos que ver chicos eso es chicas muy bien así debe de verse o sea los mismos movimientos que hice yo la misma tabla que les tiene que salir por regla a todos ustedes si a alguien le sale algo diferente es porque una de dos o desde un principio no combinaste bien los campos es decir no quitaste esto que estábamos checando acá del 50% y demás perdón del 2015 acuérdate que estos datos primeramente los combinamos ajá y una vez que los combinamos pues ya aparece todo en un solo campo eso es más que nada lo principal si el hecho de borrar las columnas pues bueno es un dato extra que les estoy compartiendo pero en esencia debimos de haber combinado esta zona para que nos aparezca bien y si no a lo mejor arrastraste algo que no simplemente quítalo y vuélvelo a poner ahora bien como verás los datos numéricos que tenemos aquí 2663.54 ahí claramente voy a dejar ahí el cursor nos dice estamos obteniendo la suma de porcentajes de alumnos y no nos están requiriendo la suma nos están requiriendo el que el promedio más no la suma entonces que es lo que tengo que hacer bueno es algo muy sencillo simplemente para obtener la suma debemos para obtener el promedio perdón debemos de centrar nuestra atención aquí donde dice suma de valores acuérdate que este símbolo es sigma y esto es suma de valores estando aquí hay una punta de flecha le damos clic a esa punta de flecha y nos vamos a donde dice configuración de campo valor al irnos ahí en configuración de campo valor vemos que aparecen distintas funciones ya predeterminadas entonces lo que vamos a hacer es nada más seleccionar promedio nota que al momento de seleccionar promedio cambia en la parte de arriba y ahí es cuando damos clic en aceptar y ya lo tenemos nada más ahora lo que vamos a hacer es reducir algunos decimales con esta herramienta ya sabes cuál que es disminuir decimales vamos a quitar hasta dejar uno solo ¿sale? se tiene que ver así 78.3 81.1 y demás ahora bien otra de las cosas que estamos viendo es de que esto que aparece aquí en blanco que dice total general son los mismos valores que tenemos de este lado y es la misma suma entonces lo que vamos a hacer es quitar esta columna y quitar esta zona que tenemos aquí en blanco para quitar primero la sección que dice blanco porque acá también tengo una columna en blanco estas dos cosas me tendré que ir aquí donde dice promedio de porcentaje de alumnos en esta punta de flecha aquí y donde dice en blanco lo quito es decir quito aquí la pestañita le pongo aceptar y ya me quita tanto el renglón como la columna que estaba en blanco ahora nada más me deja distrito federal y total que son dos columnas iguales nada más quiero dejar distrito federal el total no me interesa como lo hago cliqueo de nueva cuenta donde está mi tabla y donde dice análisis de tabla dinámica que es esta fichita que aparece aquí le damos clic acá en el primer icono que lleva por nombre tabla dinámica y nos vamos a opciones en opciones nos va a aparecer un cuadro con variadas con variadas elementos hay pestañas como diseño totales mostrar impresión etc la que nos interesa es esta que dice totales y filtro lo que vamos a hacer es quitar estas dos opciones ya ves que están activas quita estas dos opciones y le pones aceptar y ahora sí ya nada más nos queda una sola tablita donde estamos viendo los datos a nivel distrito federal de cada uno de los subsistemas si nosotros jugamos un poquito con el tema de las opciones aquí en los totales por ejemplo nada más puedo dejar mostrar totales generales por columna y esto quiere decir que se hizo en promedio un total de 84.6 alumnos se les aplicó en el 2015 la prueba planea ese fue el promedio general a nivel regional es decir a nivel distrito federal profesor como se le quitaba las décimas las décimas con esto con este iconito ok gracias ajá y nada más déjenle este que dice total general para que bueno aparezca ahí el total repito para dejarle ese total es aquí en opciones en totales nada más dejen de este mostrar totales generales de las columnas dudas chicos preguntas de la tabla que creamos todo bien ok considero que vamos bien sale ahora vamos con el gráfico fíjate bien con el gráfico es muy sencillo para el gráfico ya no ya no tengo que seleccionar como acostumbrábamos anteriormente tengo que seleccionar las columnas que van a ir inferidas para la creación del gráfico aquí ya no es necesario hacer eso simplemente me coloco en la tabla me voy a a la pestaña análisis de tabla dinámica y aquí tengo la opción de gráfico dinámico inmediato le pongo un clic y ya nos aparecen diferentes formas de representar los datos numéricos pueden ser columnas de todos estos tipos columnas planas tenemos tres opciones y columnas tridimensionales o en 3D pues tenemos cuatro tipos diferentes la que conviene ahorita trabajar es la circular por lo tanto de esa circular que esta es plana vamos a cambiarla algo un poquito mejor visualmente hablando vamos a trabajar esta tridimensional la aceptamos y la ponemos acá abajo ¿sale? tú le puedes hacer algunos efectos como anteriormente ya los conoces ojo ya los conoces ¿sí? lo que voy a hacer es colocar esta parte aquí hago esto un poco más para acá y acuérdate que esto lo hicimos cuando analizamos las categorías de alumnos reprobados alumnos ausentes alumnos etcétera pasa algo similar voy a combinar aquí y le pongo un color ese color negro me va a permitir resaltar un poco más los colores o el diseño de la gráfica que vaya a colocar aquí ¿sale? muy bien una vez que tenga entonces el gráfico aquí ya elaborado vamos a emplear o vamos a trabajar algunas cosas bien en la parte de diseño vamos a observar que ya existen diferentes estilos ya que puedo aplicar al gráfico por ejemplo puede ser este puede ser este de porcentajes este otro este de por acá así cada uno pues va representándome colores distintos incluso hay unos que ya vienen ahí los indicadores este que ya aparecen ¿no? el que nos interesa para dejarlo igual al ejemplo que nos está dando el docente pues es este el estilo 3 le damos un clic y en automático ya lo tenemos ahora bien una vez que tenemos nuestro gráfico en esta presentación damos un clic a un lado del gráfico a un lado del gráfico y con la parte de botón derecho aquí botón derecho nos podemos ir al formato del gráfico es más incluso hasta lo podemos hacer aquí nota como van a aparecer diferentes columnas si le doy clic aquí botón derecho formato de línea de trazado y nos abre una columna para poder cambiar el relleno y el borde y este otro para cambiar algunos aspectos de iluminación formatos de 3D etc si ahora le doy un clic aquí al pastel ajá y le doy clic en dar formato a series de gráficos nota como aparece esta herramienta que es la que ahorita vamos a ocupar esta herramienta si yo le voy incrementando aquí el porcent el valor en términos de grados nota como el gráfico va girando esto me sirve para darle alguna perspectiva en particular si es que quiero tener ciertas tonalidades enfocadas en ciertas partes pues le puedo girar para obtener ese ángulo en el caso de exposición de gráfico circular este es el que me va a ayudar a separarlo fíjate pon atención observa que cada vez que voy incrementando ese porcentaje el gráfico de pastel se va deshaciendo como tal y va formalizando las diferentes partes del gráfico circular por separado muy bien una vez que tengamos eso vamos a resaltar el porcentaje de los subsistemas de aquellos alumnos que fueron más evaluados en el 2015 que tienen una mayoría por ser evaluados en el 2015 en este caso rápidamente lo podemos ver fueron las escuelas particulares con un 86.2 y fue el de HETI con 85.4 nosotros como colegio de bachiller pues fuimos de los porcentajes más bajos ¿no? 78.3 ahora bien si nosotros queremos rescatar esos indicadores para poderlos reflejar con un color diferente voy a hacer esto con un poco de zoom para que se pueda ver bien ahí está creo que me pase un poco ahí está creo que con eso es más suficiente bien a ver porque aquí ya le moví hasta acá y permíteme un segundito ahí está bien este 15.15 que son los porcentajes más altos hacemos un clic en este en esta rebanadita de pastel y le vamos a cambiar el color a algo característico nos vamos acá relleno y en relleno ya sea degradado o sólido yo lo voy a poner sólido ya es cuestión de gustos de ustedes lo voy a poner en amarillo igual este también lo voy a poner en amarillo entonces ya tengo los dos colores que inmediatamente los puedo ver aquí el de HETI que está en amarillo y tendré que hacer esto un poco más alto para poder ver también el subsistema de las escuelas particulares y nada más lo coloco bien al centro nota que aparecen en amarillo porque son los de mayor porcentaje y los demás pues ya tenemos un color ¿sale? pues de esa manera ¿qué más puedes hacer? pues diviértete cambiándole colores al gráfico ¿verdad? que es parte de lo que les estoy pidiendo en la entrega le das click a los indicadores y puedes aplicar un color que incluso sin relleno o puede ser un color degradado también ¿por qué no? puedes aplicar un color degradado borrando algunas agujas y poniéndole un color a cada parte para que de esa manera puedas tener esta difusión o como te digo relleno sin relleno te vas a esta partecita y vas jalando número por número porcentaje por porcentaje para que sin necesidad de tener voy a hacer un poco más grandecito sin necesidad de tener un color como tal pues el color sea el mismo color del pastelito ¿no? ahí está y puedes no sé cambiar el color de de los elementos cambiar el color de los números hacerlos más pequeños más grandes incluso aquí si tú te vas acá y le das un clic puedes hacer más grande el gráfico para que ocupe una mayor área y este distrito federal pues también lo puedes mover acá todo acuérdate que es editable todo es modificable entonces mira ya puedes acomodar de mejor forma los los números y de esa manera pues ya tener aquí el contenido reflejado y ya con el análisis correspondiente el fondo también lo puedes modificar el fondo si no te gusta te vas para acá relleno degradado y ahí están los colores que puedes utilizar eso acuérdate que ya anteriormente lo hemos visto en el primer corte ya lo estuvimos analizando lo estuvimos viendo no es otra cosa más que volver a refrendarlo volver a utilizarlo ¿ok? efecto lineal radial con mayor o menor proporción etc y así pues ya quedaría tu gráfico vamos a ponerle nada más un este un color al borde de tal manera que sea no sé uno rojo y incrementamos el tipo y el ancho ya está ¿vale? muy bien ahora sí la persona que decía maestro podemos cambiarle el color a la tabla ahí sí aquí en este momento ya puedes cambiarle el color a la tabla que creamos ajá al momento de cambiarle el color tienes que hacerle un clic o seleccionarle así como lo estás viendo ajá y te vas a diseño y en diseño entonces ya puedes optar por cualquiera de estos puedes ponerle clic aquí y mira ya tienes color rojo ¿no? pero repito tienes que seleccionar la tabla diseño y aquí en esta parte ya puedes modificar a gusto tu tabla de información ¿sale? muy bien chicos hasta aquí terminamos esta primera parte del primer ejercicio no sé si tengan alguna duda ¿preguntas? ok voy a una pregunta ajá ¿qué versión de Office utiliza usted? porque es que a mí en el Excel no me aparecen luego las mismas opciones claro es que les hemos comentado desde el inicio de semestre que es importante que tengan el Office 365 ajá eso ya ya se les dio desde pues ya ven que desde semestre siempre les hemos dicho es que si lo si lo descargué pero al momento de querer instalarlo me decía que esa versión no se podía con mi computadora y por eso esa versión no se podía ¿qué procesador tienes? Mac ah es una Macintosh ah ok a ver mira cuando tú entras aquí en descargar vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que revisan su su gráfico voy a poner descargar Office Office 365 para estudiantes si te acuerdas si te acuerdas que les dije que se van a este enlace que incluso viene ahí en el tríptico que conocen y aquí tienen que poner su cuenta institucional ahí la tienen que escribir voy a escribir la mía este para que para que podamos checar esa parte cuando tú entras aquí tú dices bueno soy alumno yo voy a poner acá soy profesor inicias tu sesión y ya pones tu usuario tu contraseña si es que te la pides si no pues ya pasas directo creo que explorando por aquí anda la versión de para Mac por ejemplo instalar Office te vas aquí otras opciones de instalación y creo que hace ya un rato vi la opción para Mac aplicaciones y dispositivos puedes instalar Office hasta para cinco equipos ver aplicaciones y dispositivos ajá dispositivos donde lo tengo ah mira y aquí está si lo está checando la pantalla si aquí donde dice obtenga Office en su teléfono o tableta este ponle para iOS y a ver espérame déjame ver si está aquí para para acá para acá porque aquí nos dice Windows vamos a ver que nos da Windows no esto es para Windows no esto es para Mac entonces a ver para Mac y tendrás que a lo mejor te vas a esa opción de para Mac entonces mira presentamos la nueva aplicación Mobile Office para iOS entonces probablemente aquí escribiendo tu cuenta de nuevo de correo electrónico aquí tu cuenta institucional le pones enviar y muy probablemente tengas las aplicaciones ah mira aplicaciones de Office para Mac ajá y si le apretamos por acá a lo mejor ya sea que descolguemos una a una o el Office completo aquí está la vista previa del Word para para Mac pero nada más creo que nada más es para para Mobile bueno si no se puede buena pregunta déjamelo checar con el jefe de materia para ver si hay un enlace porque hace unos años veía la inmediatamente la opción para Office y para Mac para aquellos alumnos que precisamente tienen alguna Mac pero bueno déjamelo a mí volvemos al tema ¿cómo te aparece a ti? ¿cómo te aparece a ti? es que en la opción de que para quitarla de la columna de total general ajá al momento de que aquí lo único que me aparece en mostrar o sea no me aparece esa opción de solo mostrar la tablita que no te aparece esta pestaña que dice totales y filtros no ok si no déjalo así sale por el momento déjalo así sabes que yo te recomendaría que en tu Mac hay una manera también de actualizar el sistema operativo digo ahorita no se me viene a la cabeza pero en el caso para Windows si tú le pones actualizar y esto va para todos chavos pónganle aquí en buscar actualizaciones para que la máquina el mismo sistema operativo el Office y todas las aplicaciones asociadas a Microsoft se descarguen los últimos parches de actualización para que puedan ser instalados esto incluso sirve si tú instalaste el Office 365 ayer pues si vas a tener parte de algunas herramientas pero si tú lo actualizas actualizas Office a la versión 2019 que es la más actual Office 365 con 2019 entonces eso va a implicar que tengas las mismas herramientas y esto va para todos entonces yo te digo que en tu caso búscate la herramienta que te ayuda a actualizar tu sistema en Mac para que descargues las últimas versiones y muy probablemente a lo mejor te descarga esas herramientas que en Office tú no encuentras sí, muchas gracias ok sale ¿alguna otra pregunta? ¿no? ok continuamos con la segunda esta vamos a hacer esta aquí tenemos que encajar dos tablas dos tablas y dos gráficos dinámicos muy sencillo bien para esta vamos a seleccionar esta este nombre bueno en mi caso y en el de nosotros vamos a colocar el nombre a la hoja 2 colócale el nombre a la hoja 2 que se llame alumno o alumnos por turno con el 50% así nada más le vamos a dejar escribimos esto en la hoja de trabajo y le aplicas un nombre un color un color un color sale entonces hasta ahorita tenemos ya tres hojas la tabla general la que hicimos ahorita juntos y el que vamos a hacer ahorita que es alumno por turno sale muy bien vamos a hacer lo mismo nos vamos a insertar tabla dinámica nos va a aparecer de nuevo otra vez esta ventana hacemos exactamente igual lo mismo escribimos tabla guión bajo de guión bajo datos guión bajo general ya ni hay necesidad de cambiarse a la otra pestaña nada más escribimos bien esta palabra con los guiones bajos le ponemos aceptar y ya vamos a tener otra vez los elementos que nos permite conectar los campos a cada uno de estos indicativos vamos a revisar el ejemplo del caso 2 que nos dice el profesor ya hicimos el caso 1 todo esto ya lo pasamos ya lo estuvimos reflejando etcétera y ya nos quedó nuestro dato aquí te dice el profesor digamos que nada más juegues un poquito con estas herramientas que es la de análisis de gráfico dinámico que vamos a estar jugando para precisamente ocultar las áreas blancas el diseño y el formato que también en formato pues ya puedes especificar cosas ya más personalizadas personalizadas en tema del table y el gráfico ajá que también las pueden utilizar vamos al caso 2 dice realiza un segundo ejercicio que resuelva la creación y edición de dos tablas dinámicas de la forma que se configure en la forma que se configure que el filtro sea de nueva cuenta el nombre de la escuela ok entonces vamos filtro que sea otra vez el nombre de la escuela ahí está me voy de nuevo acá bien en filas se refleje el turno ya sea matutino y vespertino entonces en filas ya es diferente en filas se tiene que reflejar el turno entonces me voy para acá turno en filas y observa que ahí aparece matutino y vespertino otra vez y en la sección de valores se obtenga la suma de alumnos en la sección de valores se obtenga la suma de alumnos que contestaron el 50% más de las preguntas de lenguaje y comunicación nada más ahí me está dando esa parte en la suma de lenguaje y comunicación entonces me voy para acá extiende un poquito y checo que aquí dice alumnos que contestaron 50% o más preguntas de lenguaje y comunicación eso lo aterrizo en valores ajá perdón en columnas permíteme permíteme en valores ahí está y lo que vamos a ver pues es precisamente esos datos entonces columnas ahora no las vamos a ocupar las columnas no las vamos a emplear en estos ejercicios solamente es filtro fila y valores nada más y nos tiene que dar un resultado como este ¿cómo es que hacemos para que estos datos estén así? pues muy sencillo simplemente reducimos un poco aquí podemos reducir y recuerda que esto lo podemos ampliar esto lo aplicamos con botón derecho del mouse nos podemos ir incluso ahí a la parte que es formato de celdas ajá y en formato de celdas en la alineación nada más le pedimos que ajuste el texto ajá y aquí al centro si le damos a aceptar checa como se está ajustando ajá puedo cerrar un poquito más y ahí tengo ya el título que ya no aparece muy grande y ya lo tengo un poco más ajustado quitamos la parte de blanco aquí ajá eso lo hicimos yéndonos aquí en análisis tabla dinámica opciones totales de filtros ajá dejamos nada más mostrar los datos generales en columnas ese es un caso y dos quitamos la versión de los blancos aquí quitamos esto y ya quedó nota que ya nada más nos queda matutino despertino con los datos que necesitamos que es precisamente la suma y ya quedó sale muy bien muy bien vamos a verificar como es que nos está quedando ajá ahí tenemos la suma matutino y despertino de los alumnos con lenguaje de 50 50% más que nos contestaron y ahí tenemos ajá muy bien vamos a ver escuelas todas ¿alguna duda hasta aquí de lo que acabamos de hacer no profe no profe ok bien perfecto muy bien ahora vamos a verificar aquí que el turno por ejemplo esta parte nada más especificamos matutino despertino que no estén los blancos nada más así matutino despertino ajá y en las escuelas pues ahí vemos todas ¿no? de esa manera pues nosotros filtrar pero bueno en esencia nada más que el turno esté así en blanco ok cosa que pues fue lo que ya ya quitamos bien pues vamos a ver el gráfico vamos a ver el gráfico de tal manera que igual seleccionamos aquí nada más nos posicionamos gráfico dinámico circular efecto 3D acepto y hacemos lo mismo seleccionamos lo ubicamos más o menos en esta posición marcamos de aquí hacia abajo combinamos y le ponemos un efecto de trasfondo ahí está bien perfecto ajá muy bien como verás pues ya tenemos esta parte nada más ahora hay que bueno puede ser de 3D ahorita vamos a cambiar la forma de ver y cambiar los colores a estas tonalidades eso ahorita lo precisamos y pues bueno pues nada más puedo aquí ok perfecto aceptar muy bien sale vamos a empezar a trabajar entonces primero selecciono el gráfico me voy a diseño y vamos a cambiar aquí el gráfico vamos a ponerlo ahora de esta forma aceptar botón derecho sobre el gráfico nos vamos a la parte que dice dar forma a toda serie de datos y empezamos a separarlo un poco acuérdate que aquí separamos un poco el gráfico ahí está más o menos esto tú le das la dimensión que quieras y vamos a ponerle agregar etiquetas de datos aquí con el botón derecho igual sobre el gráfico agregar etiquetas de datos agregar etiquetas podemos ponerlo así o podemos poner estos datos vespertino y demás vamos a hacerlo nos vamos acá cambiar tipo y series ok estamos bien ok muy bien estos bordes etc y vamos a aplicar seleccionar acá llamada de datos ahí botón derecho repito vamos a hacerlo otra vez derecho agregar etiquetas etiquetas de datos y nos vamos a la opción que dice agregar llamadas de datos y ahí tenemos ya los porcentajes requeridos aplicas un color tal vez que te gustan aquí son colores que ya vienen directo pueden ser estos y ya los colores para estos tipos pues bueno ya tendríamos que este hacerlos de manera independiente con un relleno un relleno degradado es algo diferente vamos a poner vamos a poner este rojo amarillo la tipografía la puedes hacer directamente acá en formato aquí puedes ejercer la tipografía la puedes modificar aquí voy a poner digamos un negro que resalte este y le puedes poner un efecto de iluminado si es que tú prefieres para que se vea más o menos con esta calidad al gráfico también se le puede implementar lo que habíamos visto relleno sólido perdón déjale el degradado pero vamos a la parte permíteme deja deshago los cambios ahí está quiero ir a la parte del borde exclusivamente del borde que sea una línea sólida de un color negro por ejemplo y que esté se note así el gráfico igual puede tener el fondo un relleno degradado pero con diferentes colores que no sean los mismos puede ser un verde y por aquí pues un moradito vas aplicando la difusión dependiendo que tan amplio quieras verlo y ya quedó ahí tenemos los colores que es algo como esto nada más con cambios diferentes el total lo puedes quitar este lo puedes suprimir ahorita que me responda la máquina para que lo vean ahí está bien alguna duda algo que no haya quedado claro si vamos bien y por fin ok y finalmente terminamos con la siguiente si ya estoy dando aquí preguntas de comunicación pues vámonos en parte de matemáticas entonces pues bueno vamos a hacerlo ¿sale? igual sería lo mismo voy a ir un poquito más rápido por el tiempo ¿sale? quito esto para que tengamos este espacio me posiciono exactamente en el mismo lugar nada más dejo unos cuantos espacios de columnas a la izquierda igual insertar tabla dinámica escribo con mucho cuidado tabla de datos guión bajo general una vez que lo hayas escrito bien aceptamos y ahora aquí aparece ya el dato que vamos a trabajar aquí entonces de la misma manera pongo nombre de la escuela pongo el turno y pongo ahora ya no los de lenguaje los de lenguaje ya no me interesan porque ya están ahora voy con los de matemáticas acá ajá y ahora sí va con la misma situación ajá puedo disminuir o incluso para que no se vea desarticulado checar con botón derecho el tamaño de la columna B que aquí el ancho de columna que puse fue 47 y lo puedo aplicar exactamente aquí marco la columna L botón derecho ancho de columna y aplico lo mismo 47 y un Enter voy a ver que se reduce pero no se reduce conforme al texto el texto está desarticulado recuerda que eso lo puedo aplicar ya sea aquí en alineación o con botón derecho y irme a formato de celdas que es lo mismo aquí o acá arriba ¿saben? me voy a formato de celdas le digo centrar le digo ajustar a texto aceptar y ahí lo tengo y nada más lo centras para que tengamos la misma presentación ahora estos datos pues ya están vamos a quitar blanco para que no nos implique un valor ahí que nada que ver eso lo hacemos clic aquí quitamos esta parte la aceptamos y ya queda reducida en el caso de las opciones pues bueno no hay tanta forma de quitar los totales generales en filas porque pues bueno no aparece como tal nada más digamos si podemos quitar esta casilla sería más que suficiente la otra la dejamos pero pues como ves no pasa nada importante ¿verdad? porque ya están solamente estamos ocupando estos datos las columnas están vacías por eso es que no estamos reflejando nada de este lado una vez que ya tengamos esto igual nos vamos al a la parte de gráfico dinámico escogemos circular aceptar lo posicionamos más o menos en este sector selecciono toda esta parte para que esté con un formato oscuro y se no logre ver lo combinamos y en negrita listo ahí está ¿sane? y pues ahora empiezo a jugar un poquito con el gráfico primeramente botón derecho sobre el gráfico circular le doy agregar etiquetas de datos y le aplico la opción agregar llamadas de datos ahí está punto dos empiezo a separar un poco las las estructuras del pastel acuérdate que ahí quedamos en que es botón derecho y nos vamos a dar formato a serie de datos y aquí es donde empezamos ya a modificar esta zona una vez que ya haya quedado así quitamos este total que no tiene nada que ver ya no es necesario ponerle un título y lo hacemos un poquito más grande ¿sane? lo ponemos en posición ya los colores y todo ese tipo de cosas pues bueno eso ya lo pueden ver ustedes ya directamente con estos ajustes recuerde que es relleno degradado bueno este relleno degradado no tanto así haces un clic acá ahí sí relleno degradado puedes cambiar los tonos vamos a cambiar un poquito que este sea ahora el amarillo y este sea un rojo ahí está radian rectangular todo esto pues ya depende mucho de como lo quieras tú reflejar ¿sale? vamos a dejarle esa ruta ¿qué más? una vez que ya haya puesto esta sección de relleno la reduzco y me voy a ir al borde con una línea sólida le voy a dar un color azul con un poquito de tamaño ¿sale? me voy a esta sección de acá aquí y empiezo a aplicar un relleno también tal vez un uno sólido o a lo mejor ahora quiero una textura y las texturas que están acá pues ya las empiezo yo a condicionar de acuerdo a como las quiera ver ¿sale? ahí está modifico un poco el tamaño lo pongo en negrita en formato aplico tal vez este o este otro se ve muy distorsionado vamos a este verde también vamos a ponerle este de aquí y cambiamos un poquito los colores vamos a ponerle este de relleno vamos a poner un tono más o menos algo así de este pero vamos a bajar un poco la línea ahí está ahí está más o menos ¿sale? todo depende te digo de pues de estilos que tengamos el tiempo para hacer estos cambios que se vea claramente aquí los elementos y ya que lo tengas pues ya aplicas un color de degradado ¿sale? o un relleno con imagen pero pues aquí lo vamos a cambiar a este y este es un relleno perfecto y ya queda ahí nuestro siguiente gráfico de la misma de la misma manera se recomienda que en la columna N o en la columna que esté aquí a la derecha con las teclas control shift flecha a la derecha pues se oculten para que solamente tengamos esta sección y de aquí hacia abajo también con control shift flecha a la derecha se oculten perdón flecha hacia abajo se oculten las líneas recuérdate esto ya lo sabemos hacer en teoría ya lo reflejamos en el producto del corte 1 y pues si acaso esta zona la podemos combinar entonces ahora sí ya tenemos bien los indicadores ya tenemos ahí las partes que nos corresponden y ahí tenemos esto ¿sale? muy bien ok ¿dudas? ¿preguntas? no ninguno comentarios ¿no? ok entonces hasta aquí sería esta parte de tener todas las escuelas ajá ahí tenemos todos los datos y pues bueno nada más faltaría la tercera hoja pero la tercera hoja ya ustedes la tienen que hacer la tercera hoja ahí sí ya ustedes la tienen que este crear y para eso implicaría que ustedes leyeran el ejercicio 3 ¿verdad? aquí está una recomendación y aquí está el caso del caso número 3 con este argumento para que les pueda salir un análisis exclusivo de nuestro entorno escolar es decir el nombre de la escuela se tiene que filtrar con el dato de colegio de bachilleros plantelis Tláhuac como lo ven del subsistema colegio colbach méxico y también checar las preguntas que tanto respondieron en la mañana y en la tarde y finalmente hacer una tabla similar pero ya con los 20 planteles o con los planteles que aparecen aquí en la prueba planea del 2015 ¿sale? esta parte ya ustedes la hacen yo ya les ayudé a hacer estas dos de tal forma chicos que la próxima sesión recuerden la próxima no nos vemos la próxima en teoría ya deben de tener todo esto ya integrado la tabla general los alumnos evaluados que ya lo hicimos juntos al igual que esto ajá que es la que estamos eh checando bueno acá arriba ajá esta es esta nada más que le dicen la hoja 3 y en teoría pues ya debemos de tener todo elaborado ¿sale? súbanlo a más tardar el día 22 porque es el día límite la fecha límite para que puedan subir este producto y si es que hay otro por ahí que también les ande faltando háganlo de una vez en esta semana para que ya pueda hacer las últimas revisiones en esta en esta semana ¿sale? dudas preguntas comentarios profesor ¿cuándo va a subir este webinar? porque es que me perdí en algunas cosas entonces quisiera como volverlo a ver para ver en qué me equivoqué claro tío por el tiempo desgraciadamente no me puedo esperar mucho pero el día de hoy lo subo en la tarde termino ahorita con un grupo y justamente terminando con él también le hago su webinar y hoy en la tarde noche ya lo tendrán ¿sale? lo antes posible gracias a lesvia voy a pasar lista entonces si no hay otro otro particular permítame un segundito ok vamos para acá sale déjeme aquí pasa lista me voy rapidito con la lista porque ya son no sé cuándo ya también nos están esperando nosotros este asignatura sale abusados para el tema de la lista Acua Jiménez presente Aguirre Vallesa Arroyo Chávez Medel Cortés Reyes Ariadna presente Pautenco Martínez Alejandra De Jesús presente Erasto Pérez presente gracias Espinosa Mérida Johanna presente gracias Galván Martínez Marlén Gómez Frías presente González González Antonio Antonio Granados Zuluaga Pamela Granados Zuluaga Pamela a ver déjame ver creo que se lo tomo como un presente no me dejó activar el sonido ok Galván ahorita lo checo Galván gracias ok Granados si nos Pamela si me contestó Pamela ok creo que no Hernández Maldonado Ana presente Jiménez Bautista Daniela presente gracias Jiménez Ortiz Edgar Ginich Jurado Ortiz Marta presente gracias Leal Zamudio Fernanda presente López Cortés Brenda presente Martínez Martínez Brenda presente Martínez Sánchez Fernanda ok Maya Rodríguez Dana presente Mesa Herrera Esmeralda presente gracias Monterrosa Zaguillentania presente ok Muñoz Martínez Giovanna presente Nájera Aguirre Angélica Navarro Zacarías Fernanda presente Ortega Álvarez Estefanía presente Pérez Solís Guadalupe presente gracias Ramírez Coria Alicia presente Ramírez Moreno Julieta Ok Rodríguez Martínez Aletvia presente Romero Durán Ingrid presente Rosas Mejorada Jafet presente Sánchez Zacarías Eduardo presente profesor Sandra Sandré Cruz Pamela presente Cerralde Beltrán Melina presente Solís Morales Hanna Tadeo Bermejo Caterin presente Gracias Ugalde Basurto Lorena presente Vázquez Garbana Lizón presente Vázquez Blasco Juan Giovanni Ok Y por último Moreno Gutiérrez José Eduardo Alguien me faltó en lista Perdón No Nadie en lista Jiménez Ortiz y Martínez Sánchez Jiménez Ortiz Ya estás Y Martínez Sánchez Muy bien Pues bueno chicos Recuerden la próxima semana no nos vemos yo estoy en tema de evaluación y pues bueno se considera de que ustedes ya nada más suben el hacen el archivo faltante y suben su archivo el día 22 a más tardar gracias cuídense mucho y nos vemos a partir de la siguiente la primer semana del mes de junio sale chicos gracias a ustedes que estén bien hasta luego gracias hasta luego bye bye Gracias.